Solo por esto, solo por esta idea, ha llegado el momento de disfrutar contigo, ahora nos vamos a ir aquí detrás, de disfrutar de un espectáculo que lo está petando en este momento en toda España. Se llama Forever King of Pop. Es un tributo a Michael Jackson repasando toda su carrera. Hay 40 artistas, efectos especiales, un corro gospel. Es una locura. Han ido ya más de 30.000 personas. Y solo... Coño, ponme algo ahí. ¿Tienes todos los datos ahí? Bueno, solo está bien. El 9 de mayo, en el Teatro López Orega de Madrid, disfruta de Forever King of Pop, bailarín, Frank Jackson. ¡Que salgan ahora! ¡Que salgan! ¡Que salgan! ¡Que me das papel! ¡Que salgan! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un aplauso hasta el 9 de mayo estarán en el Lope de Vega! ¡Gracias a todos! ¡Quedaros a bailar en Vete a dormir! ¡A todo el mundo a bailar! ¡Vete a dormir! ¡Vete a dormir, ya no deis más estos Tόσ día que harán mojos en el coltón! Estás muy cansado, tienes dos ojos rojos, tiene sueños hasta tus diójos! Vete a dormir, ya no pintas nada aquí No te olvides de hacer pipi, pipi Vete a dormir, vete a dormir Que tus padres quieren vivir Javier, muchísimas gracias por venir Gracias por dejarme venir Aquí siempre tu casa Gracias A toda mañana